Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por el canal. Estamos en la localidad de Villa El Chucón, un pueblo muy chiquito de 2.500 habitantes en el sur de la Patagonia Argentina, provincia de Neuquén. Y nos encontramos en el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann. En este museo se encuentra depositado el holotipo de Giganotosaurus carolini y también de Meraxes gigas y muchos otros animales. Vamos a pasar al museo. Bueno amigos, ya estamos dentro del Museo Ernesto Bachmann. Podemos ver un Bajadasaurus prorospinex y un esqueleto, una reconstrucción de Amargasaurus casaui. El holotipo de Bajadasaurus se encuentra depositado acá, en este museo. Lamentablemente el laboratorio de la colección no está dentro del museo, sino que está a las afueras de la ciudad. Pero como les decía, el holotipo de Bajadasaurus se encuentra acá, que fue encontrado muy cerca del Chocón. Es una belleza animal que se describió, si no me equivoco, hace unos 3 años, 4 años, o mucho más que eso. Y gracias a un estudio que se hizo de Amargasaurus hace poco menos de un año, sabemos que todas estas espinas no estarían expuestas, sino que estarían cubiertas por una capa de piel. Y como les dije recién, no estarían expuestas como puede estar en esta reconstrucción en vida. Sin embargo, la doctora Mara Ripoll, directora del museo, nos comentó que iban a hacer una nueva reconstrucción de Bajadasaurus para que esté exhibida acá en el museo. Como vieron en un video anterior, ya habíamos podido ver a Amargasaurus Casawi en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Y lo que tenemos acá es una réplica de Amargasaurus, no es el esqueleto original, ya que está depositado en el Magno. Aún así es un sauropodo hermoso, encontrado acá en Patagonia. Y todo lo que es esta sala, que estamos viendo acá, corresponde al periodo cretácico inferior. Comienzos del periodo cretácico. Y de hecho, justo acá debajo, donde están estos dos animales, se encontraba expuesto el holotipo de Giganotosaurus carolini. Pero cuando llegó la pandemia, decidieron removerlo, guardar esos fósiles que estuvieron expuestos al público más de 20 años, y poder curarlos, reparar cualquier daño que hayan tenido, estudiarlos nuevamente, etc. Y por acá al fondo, tenemos algunos huesos originales de Leincupal, un saurópodo rebaquisaurido. Podemos apreciar que tenemos una vértebra dorsal posterior, una vértebra caudal anterior, también una fíbula. Todo esto que está en esta pequeña vitrina, son materiales originales de este animal saurópodo. Incluso en la vitrina que está a mi izquierda, contamos con otra vértebra caudal anterior, o vértebras caudales medias. La verdad, un ejemplar precioso. Desconozco si se tiene más material de este dinosaurio, voy a consultar a la directora del museo, pero lo que está exhibido es realmente muy, muy bonito. Y bueno, llegamos por fin a Giganotosaurus carolini, mi dinosaurio favorito de toda la vida. Esta es la primera reconstrucción esquelética oficial de Giganotosaurus, y que se montó acá, en Villa del Chocón. Como les comenté antes, en este museo está depositado el holotipo de Giganotosaurus, el primer ejemplar. Los huesos con los que se describió esta especie. Y la verdad es que es un placer inmenso poder ver a este animal monstruoso acá al lado mío. Y lo mejor de todo es que está a altura del suelo. O sea, uno se puede poner acá y podemos ver la escala que tenía este animal gigantesco. Sabemos que es uno de los terópodos carnívoros más grande del mundo y que se haya encontrado acá. Y que este museo se haya construido exclusivamente para que Giganotosaurus no se vaya de la ciudad es digno de admirar. Pero bueno, lo que estamos viendo acá es una reconstrucción réplica de Giganotosaurus. Pero acá al fondo, si nos acercamos un poquito, tenemos un poco de material holotipo de Giganotosaurus. Todo lo demás está depositado en laboratorio. Lo que tenemos acá expuesto, muchachos, es la mandíbula del holotipo de Giganotosaurus carolinii. La verdad es que es una mandíbula inmensa. Podemos apreciar que tiene cinco dientes muy claros en la parte delantera de la mandíbula. Pero sin embargo, hay dos pequeños dientes que le están creciendo a este ejemplar de Giganotosaurus. Así que muy posiblemente estos dientes se les hayan caído cuando el animal estaba en vida y ya le estaban creciendo esos pares de dientes. Y bueno, sabemos que este tipo de animales reemplazaba los dientes constantemente. Ya sea por deterioro de los dientes, vejez, dureza del alimento que estaba ingiriendo, etc. Pero la verdad es que es un pedazo de mandíbula inmensa y no me quiero imaginar lo que es el material referido de Giganotosaurus que se supone que es un poco más grande que el ejemplar holotipo. Pero como les decía, Giganotosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo. Este ejemplar sabemos que casi, casi, casi llega a los 13 metros de longitud. Unas 7 toneladas y media, aproximadamente de peso. La verdad que es un animal espectacular e increíble. Gracias a descubrimientos más recientes como Mapusor Rosé, Tiranotitán o incluso Meraxes que fue publicado el año pasado, pudimos rescalar nuevamente a Giganotosaurus y de hecho la cabeza, que está montada en este esqueleto, es una de las primeras cabezas, una de las primeras reconstrucciones de Giganoto y mide aproximadamente un metro noventa. Como les digo, con las nuevas reconstrucciones, gracias a sus parientes cercanos, se rescaló a más o menos un metro sesenta y ocho, un metro setenta, se acortó un poquito, pero más o menos conserva la anatomía que tiene montada acá. Un espectáculo, la verdad, envidiable y invito a todos los personas que quieran conocer a este magnífico animal que visiten acá, el Museo Ernesto Bachmann en Villa El Chocón, ya que el holotipo está depositado acá y ya nos comentaron que quieren volver a poner una sala para que el holotipo esté exhibido al público y todo el mundo tenga derecho a ver esos huesos de Giganotosaurus. Pero ahora vamos a pasar a la sala de al lado y vamos a ver cómo se descubrió Giganotosaurus. Bien, esta sala que estamos viendo acá tiene un valor nostálgico muy grande para mí, porque este buggy, este autito súper extraño que se puede apreciar acá, es el buggy original que construyó Rubén Carolini en los años noventa y que con este mismo buggy encontró a Giganotosaurus en campo. Giganotosaurus se encontró en una propiedad privada de los Carolini y, bueno, Rubén había dado el aviso, había hecho la denuncia y, bueno, Rodolfo Coria y otros colaboradores fueron a excavar a Giganotosaurus en 1993 y se describió formalmente como nueva especie en 1995. Actualmente Rubén Corolini está viviendo en la localidad de Chipoleti, en Río Negro, así que esperemos que se encuentre muy bien y si está viendo este video le mandamos un saludo muy grande. Y lo que vemos acá a la izquierda es una pequeña reconstrucción de cómo se encontraron los huesos o por lo menos de cómo es una excavación. Lo único que hay de Giganotosaurus acá en el suelo es el cráneo, que este cráneo es el original que se había montado para la reconstrucción del holotipo de Giganotosaurus en la primera sala donde estaba el amarga y el bajadasaurus. Todos los otros huesos que están ahí en el piso son todos huesos aislados que se recuperaron de diferentes formaciones acá en el Chocón, pero ninguno está asignado a ningún dinosaurio. Tenemos fíbulas, tenemos fémur, tenemos tibia, tenemos fragmentos diferentes animales, pero ninguno está descrito porque la mayoría era material rodado. Pero bueno, aunque sea, están acá expuestos para que la gente vea cómo es un fósil real a diferencia de una réplica que de hecho ya teníamos amargasaurus, por ejemplo, allá delante de todo. Y lo que vemos allá al fondo es un bochón. Ahí debajo tiene que haber unos huesos en campo y se recubre con toda esa capa de yeso para extraer todo el hueso de la roca y se extrae todo roca con hueso y se extrae al laboratorio para después ser extraído. Y después en esta sala tenemos este fémur que tenemos acá a la izquierda que es de un titanosaurus X, mejor dicho, un titanosaurio. No está asignado a ningún género, pero esto es un fémur real. Esto en lo posible no hay que tocarlo, más que nada para no deteriorar este fósil. Y podemos ver todo el desgaste que tuvo este fémur con el paso de los años. De hecho, justo acá en el medio se puede apreciar que está partido el fémur, está roto. Así que se fue reconstruyendo poco a poco con el tiempo. Lo que vemos acá a mi derecha es una copia del molde de Scorpio Venator. Así tal cual como lo están viendo acá, se encontró en campo. La verdad es que es una maravilla cómo se preservó este dinosaurio. Está el 95, 96, 97% del animal. Lo único que falta son algunos huesitos de los pies y parte de la cola. Pero el resto está totalmente articulado. De hecho, podemos apreciar la cabeza, el cuello, las vértebras, costilla, el fémur, parte de las patas, parte de la cola. La verdad es que es una preservación excepcional de este abelisaurio. Sabemos que es un terópodo carnívoro que está cercanamente emparentado a Carnotaurus astre, por ejemplo. Y que era un animal de gran tamaño. Sabemos que vivió en formación Winkel. Creo que hay algunos registros de que este animal podría haberse alimentado de huevos de titanosaurios gigantes como puede ser Argentinosaurus. Y fue contemporáneo a este sauropodo gigante y también a Mapuseu Rosé o a Meraxes gigas. Esa cabeza gigante que estamos viendo ahí atrás y que de inmediato vamos a pasar a comentar. Meraxes gigas es un nuevo terópodo carcarodontosaurio encontrado acá en Patagonia, Argentina. Se encontró en formación Winkel y es inmenso. No es tan gigante como Giganotosaurus o Mapusaurus, pero sí se estima que tiene aproximadamente entre 10 y 11 metros de longitud. Y lo mejor del hallazgo de Meraxes es que se encontraron restos fósiles que no se tenían en ningún otro carcarodontosaurio como por ejemplo los pies completos. Ahora los vamos a pasar a comentar y la verdad es que son increíbles. Pero lo que es el cráneo en particular nos llama mucho la atención porque es el primer carcarodontosaurio del que se tiene registro del anillo esclerótico. Que es ese anillito que está rodeando el ojo y que permitía que entre mejor luz en el animal. La verdad es que es un cráneo espectacular. Se estimó más o menos en un metro 27. Es un poco más corto que Giganotosaurus o Mapusaurus, pero es un cráneo increíble. Bellísimo la verdad. Pero lo más interesante y creo que más importante de Meraxes son las patas. Como les decía, se tienen los pies completos de Meraxes y lo que vemos en esta vitrina de acá es el pie izquierdo completo de Meraxes Gigas. Como comenté antes, es el único carcarodontosaurio en el que se tiene registro de pie completo. Y es muy particular y muy especial estos pies porque vemos que en el dedo 2, este dedo largo que está acá, tiene una garra gigante y ligeramente curva como si lo tienen algunos grupos de dinosaurios muy particulares como los dromeosaurios o incluso los Megaraptores. La verdad es que fue muy importante y llamó muchísimo la atención a los profesionales porque siempre se pensó que las garras de tosterópodos, las tres eran muy similares, pero resulta que el dedo 2 de la pata es particularmente distinto al resto. Se supone o se teoriza que su función es más que nada para rasgar carne o para sujetar presas en el suelo, así que esta es otra herramienta más de los carcarodontosaurios para cazar a sus presas. Todo lo que estamos viendo acá es la pata original, son los huesos originales, falanges y garras. Y de hecho tenemos otra reconstrucción de la pata que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que vemos el pie completo con una parte de la tibia incluso. Y como les dije antes, acá tenemos una reconstrucción de la pata completa, por lo menos el pie completo de Meraxes Gigas, que ya tiene todas las falanges y parte de los metatarsos. La verdad es que el pie es espectacular y tiene que prestar especial atención a la garra 2, al dedo número 2 del pie, que es una locura, es una garra inmensa y que seguramente haya sido una de las armas principales de Meraxes junto con su mandíbula. Y ya en la última sala tenemos una reconstrucción de Carnotaurus astra y que de hecho esta reconstrucción proviene del Museo de Gido Firulio de la provincia de Chubut y el Museo de Ernesto Bachman mandó para allá una reconstrucción esquelética de Giganotosaurus carolini. La verdad que es precioso Carnotaurus, pero no me quiero desplazar mucho con él ya que lo vimos en anteriores videos. Y lo que tenemos acá es un Neukensaurus australis, es un saurópodo muy pequeño que habitó acá en Patagonia y la verdad que es muy bonito, pero comparado a sus hermanos mayores como puede ser Argentinosaurus vinculensis que lo vimos en un video anterior, se queda como un simple microbio. Aún así es hermoso que la gente pueda conocer estos animales de Patagonia en este hermoso museo. Actualmente el Museo de Ernesto Bachman está sufriendo remodelaciones, todas estas paredes blancas van a desaparecer en cuestión de meses, se planean poner diferentes murales con reconstrucciones de dinosaurios, mostrar el paleoambiente que había en cada época, en cada sala. Tengan en cuenta que tenemos salas desde hace 140 millones de años, 100 millones de años, esta data de unos 70 o 69 millones de años aproximadamente, y se busca poner todos animales de la misma formación en la misma sala. Pero bueno chicos, yo creo que voy a ir dejando este video por acá, la verdad que fue un placer haber visitado este museo y haber recorrido Patagonia. Todavía quedan algunas cosas por ver, como por ejemplo algunas huellas de heterópodos gigantes y de saurópodos encontradas acá en Chocón. Así que esperen más videos de este estilo por el canal. Me despido y nos veremos en un siguiente video. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.